¿Qué pasa con la paz de Colombia? Y con el apoyo inclusive del régimen de Nicolás Maduro. Dicho esto, ya tenemos conocimiento de varias advertencias que ha hecho la Fuerza Armada Nacional diciendo que lo que estaba ocurriendo cada vez es más grave, cada día ocupan más territorio las fuerzas irregulares y la guerrilla, cada día tienen más control no solamente del territorio sino también de la frontera, y esto por supuesto ocasiona que en el momento en el que haya que enfrentarlo el enfrentamiento sea mucho más cruento y mucho más difícil. Yo creo que lo más grave, Luis Carlos, es que lo que está ocurriendo es que es una disidencia de la FARC, es decir, es un grupo que está enfrentado a lo que es la élite de la FARC, y lo que termina sucediendo es que el régimen de Maduro actúa contra esa célula contraria a la élite de la FARC porque para ellos, quienes pueden estar en territorio venezolano, quienes son sus socios, sus aliados, son esta élite de la FARC. Es decir, están utilizando la Fuerza Armada Nacional en un conflicto interno de la guerrilla y eso hace mucho más difícil y mucho más grave lo que está ocurriendo en el Arauca, que al final no es un enfrentamiento entre unos irregulares y una Fuerza Armada sino que es prácticamente un combate de guerra que ha ocasionado muertos de nuestro lado en términos de la Fuerza Armada, muchos heridos, pero sobre todo una población civil que está de rodillas y que ha tenido que desplazarse, ocasionando que hayan más de 4.000 personas que hayan cruzado la frontera para tratar de evitar ser objeto de ese enfrentamiento tan cruento y tan difícil que se ha dado en los últimos días. Embajador, para ponerle los nombres a las cosas y decir las cosas como son, esta es una pelea de mafiosos, de narcos, el narco ejército venezolano, ¿cierto? Defendiendo a una facción, defendiendo a los disidentes de las FARC, el grupo mayor, que son unos mafiosos, de otros mafiosos que se pelean dentro de las FARC para quedarse con una parte de la plata del narcotráfico, ¿o no? Mira, sí creo que es un enfrentamiento entre mafiosos en términos de lo que significa la confrontación que hay entre un grupo de las FARC y la élite de las FARC. No llamaría yo al ejército venezolano como una narcofuerza. Yo creo que el ejército venezolano lamentablemente lo que es un ejército secuestrado por una mafia de bandidos y delincuentes que es Nicolás Maduro. Y que está siendo utilizada por este delincuente mafioso, narcotraficante y terrorista para formar parte de ese conflicto y eso es sumamente grave y lamentable. Pero sin lugar a duda lo que está pasando es que han puesto a la Fuerza Armada a fijar posición en favor o en contra de un grupo guerrillero cuando lo que tiene que hacer la Fuerza Armada es combatir a la guerrilla en su totalidad y sacarla del país para que no tenga Venezuela como un aliviadero para atacar después a Colombia. Con lo cual yo creo que demuestra claramente la gravedad de la situación de Venezuela y la amenaza que significa Nicolás Maduro para la estabilidad no solamente de Colombia, sino de la región, para la paz de la región. Y por eso creo que estas cosas tienen que llamarnos la atención sobre la urgencia que tenemos todos los que somos demócratas, todos los que creemos en la paz por salir del régimen de Maduro y evitar que estas cosas sigan ocurriendo. El embajador, con un buen día, le saluda a William Calderón. ¿Cómo se explica que Maduro o el régimen militar allí le brinde protección a Iván Márquez, a Santrich, a alias El Paisa que huyeron de Colombia y ataca a las disidencias? Es que hay alianzas de la Guardia Nacional con algunos frentes específicos de las FARC. ¿Cómo se puede explicar esto, embajador? Muy buenos días, William. Es evidente que Nicolás Maduro tiene alianzas, tiene socios, tiene amigos que son con quienes él se entiende y a quienes les permiten que usen a Venezuela como su territorio para la obtención de armas, para crecer, para fortalecerse y para que sean cada vez una amenaza mayor a Colombia. Y es evidente que Santrich es evidente de su principal aliado, con lo cual yo no diría que la Guardia Nacional ni la Fuerza Armada Nacional es aliado de Santrich. Es Nicolás Maduro el que es aliado de ellos, es Nicolás Maduro el que termina utilizando la Fuerza Armada para que se meta en ese conflicto interno que hay y es Nicolás Maduro el que termina siendo no solamente cómplice, sino responsable de delitos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos y de utilizar las armas de Venezuela para involucrarse en un conflicto interno. Cuando, repito, lo lógico porque algunos dirán, pero bueno, está combatiendo la guerrilla, no, está combatiendo a un grupo de la guerrilla que está enfrentada con la élite de la guerrilla y lo que tiene que hacer un Estado es combatir la generalidad de lo que significa la irregularidad y la guerrilla dentro de nuestro territorio. Eso no es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo que está mandando es un mensaje. Yo me entiendo con Santrich, no me entiendo con ustedes, como ustedes están peleando con Santrich, ustedes no pueden estar en territorio venezolano. Y cuando los van a enfrentar, ya te das cuenta que el poder de armas y el conflicto es tan grande que se convierte eso prácticamente en una guerra civil dentro de un territorio donde quienes están de rodillas es justamente la población civil. Muy, muy complicado y muy preocupante la situación, embajador. Y hay otro elemento adicional que genera aún más tensión y es que el gobierno colombiano ha enviado dos mil hombres de las fuerzas militares para controlar la situación de orden público en la zona fronteriza. Pero hay amenazas del régimen de Maduro de provocar un ataque y un incidente armado con esa tropa colombiana. ¿Qué tan alto es ese riesgo de un posible choque entre la Guardia Nacional y las fuerzas militares de Colombia por este incidente? Mira, la verdad es que el gobierno y el régimen de Maduro siempre terminan utilizando esto políticamente y siempre lo terminan usando como un mecanismo de confrontación con Colombia y con el Estado y el gobierno colombiano. Si ves los periodistas que están en el entorno del régimen están haciendo documentales y reportajes en los que dicen que todas estas personas irregulares y guerrilleros cruzaron la frontera para atacar a Venezuela, cosa que es absolutamente falsa. Todos sabemos que ellos viven en Venezuela, usan a Venezuela como ligadero y tienen el apoyo del régimen de Maduro para actuar en Venezuela con absoluta impunidad y libertad. Y utilizar este tema políticamente siempre es un argot del régimen de Maduro para tratar de confrontar con el Estado colombiano. Yo no creo que se atrevan, siempre lo terminan haciendo como una amenaza, pero a mí me parece que es absolutamente legítimo que el Estado colombiano mueva sus tropas y guarde su frontera para evitar que ese conflicto terrible que hemos visto en los últimos días se pueda replicar en este lado del país. Con lo cual termino diciendo que a mí me parece que es indispensable que despertemos en términos de la comunidad internacional con lo que está significando la agresión de Venezuela contra el mundo libre y lo que termina siendo una urgencia para todos, que es que Venezuela pueda lograr un cambio definitivo y que nunca más un país que ha sufrido tanto como Colombia pueda tener una amenaza tan real del otro lado de la frontera, es decir, de la frontera venezolana, contra un pueblo que ha conquistado con mucha sangre, con mucho sudor y con mucho sacrificio una paz que yo creo que hay que mantener y que todavía hay que consolidar. Señor embajador, usted hablaba de la sorpresa cuando se iniciaban los enfrentamientos a las disidencias por el poder y las armas que estas tenían en Venezuela. El crecimiento de las disidencias es tan preocupante para que los combates tengan que ser con tanques, bombardeos, operaciones directas. ¿Cuál es la realidad que ustedes conocen del crecimiento de las disidencias en Venezuela? Mira, la información que uno tiene es que cada día son más, que cada día tienen más fuerza, que cada día la guerrilla colombiana adquiere armas gracias a los negocios y las conexiones que tiene el régimen de Maduro con naciones que promueven el terrorismo, como dirán. Cada día uno tiene más información del control que tienen sobre la economía fronteriza en territorio venezolano. El cobro de vacunas, el comercio, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de blancas. Es decir, tienen el control absoluto de la economía en la zona y todo esto, por supuesto, va configurando una fuerza que como no combate en Venezuela, uno no tiene real dimensión. Pero cuando viene una confrontación de este tipo, y repito para que estemos claros en el contexto de lo que estamos hablando, no es que están enfrentando a la FARC, están enfrentando a un grupo disidente de la FARC. Te das cuenta que la anarquía y la gravedad de la fuerza bélica que tienen estos grupos es altísima cuando has visto que han tenido que utilizar todas estas herramientas de guerra que solo ocurren cuando hay una confrontación entre dos pares. Esto quiere decir que si aquí no hay un término a esta forma deliberada como el gobierno venezolano permite que la guerrilla se arme, lo que estamos hablando es casi que de ejércitos que tienen una fuerza bélica que es gravísima no solamente para la tranquilidad de los venezolanos, como hemos visto en los últimos días, sino que es gravísimo para la estabilidad y la tranquilidad de Colombia. Embajador, ¿qué debería hacer Colombia en esta situación? Mira, a mí me cuesta mucho, y creo que no es mi rol decir qué debe hacer Colombia. Creo que Colombia más bien ha venido denunciando, se ha venido preparando en los últimos días, inclusive en los últimos meses el presidente Duque ha hablado de un grupo de élite para afrontar lo que significa la guerrilla y el terrorismo que se va formando y se va fortaleciendo del territorio venezolano, pero sin lugar a dudas todas las cosas que haga el gobierno colombiano y el régimen colombiano para defender su frontera son absolutamente legítimas. Creo que han tenido muchísima prudencia, pero insisto, creo que ya este no es un tema ni siquiera solo de Colombia, sino de toda la región. El mundo libre no puede ver con tranquilidad y con apatía lo que está pasando en Venezuela, cada día es más grave, y por eso yo creo que levantar la voz en este momento es imprescindible sobre el daño que puede, no solamente que está ocasionando, sino que puede terminar ocasionando a Colombia y a la región, el régimen de Maduro. Con lo cual creo que las acciones son totalmente pertinentes, no quisiera entrar sobre qué más puede hacer, pero sin lugar a dudas tienen todo el derecho y el deber también con los colombianos de hacer lo que haya que hacer para evitar que ese conflicto que hoy vimos en Apure se repita en Colombia y que siga esa guerrilla armándose, como lo acaba de decir el comunicado que hizo la disidencia de la FARC, se sigan armando para atacar al pueblo y al Estado colombiano. ¡Gracias!